¿Qué pasa con Guillermo Pacheco Pulido? Muchas gracias, buenas tardes. Guillermo Pacheco Pulido, gobernador del Estado de Puebla. El primero de julio pasado ocurrió una violencia como no habíamos visto nunca en un proceso electoral. Y yo ahí encuentro algunas palabras que me ayudan a explicar lo que pasó. Un Estado ausente, una sociedad inerme, impunidad rampante. Seis meses, siete meses después no hay un detenido, no sabemos qué pasó. ¿Quién mandó una violencia de ese tipo a asaltar 25 secciones electorales a balazos? ¿Qué Estado es este? ¿Qué impresión tienes de eso que ocurrió ese día? Y de finalmente lo que ha ocurrido después a partir de una violencia que no tiene explicación, no tiene respuesta. Bueno, yo te voy a hablar con toda la franqueza, ¿no? Yo en esa época ni estaba en Puebla, no viví ese proceso electoral y estoy ausente de opinión en ese tema. Pero, ¿qué opinas de un Estado que seis meses después no hay una investigación? Las 26 carpetas de investigación abiertas por el INE ante la FEPADE no tienen respuesta. Los dos detenidos están libres. Pues en realidad yo creo que este es un tema de la FEPADE, no del gobierno del Estado. Para una entrevista de esta importancia, pues yo creo que lo más sano es que FEPADE dé la respuesta. Porque yo contestarte, darte una respuesta sobre tu pregunta, tendría yo que conocer realmente el tema, lo que dices de las carpetas, toda esa circunstancia. Lo entiendo, gobernador, pero a ver, hace unas semanas el anterior responsable de gobernación, el señor Almeida, dijo el tema del huachicol es de la federación. Ahí es donde yo digo, ¿y el Estado de Puebla? No, sí, el problema cuando se... Me suena que es lo mismo. Sí, ese es muy distinto a los otros temas de tipo electoral. El huachicol es un delito y corresponde a todas las autoridades perseguirlo. Y al que corresponde castigarlo es a la federación. Eso es lo que se quiere decir, ¿no? Es decir, todas las autoridades estamos obligados a perseguir los delitos. Y hay autoridades especiales en sancionarlas. Por eso el gobierno federal, siendo un delito federal, es el encargado de sancionar. No es que rehuya a alguien a su responsabilidad, sino que en un país de leyes tenemos que ajustarnos a lo que se llama el principio de legalidad, que consiste en que cada autoridad cumpla con lo que le obliga la ley. Pero a ver, Guillermo, gobernador, hay un tema que no hemos acabado de resolver en México. La propuesta de López Obrador es guardia nacional. ¿Qué postura tienes tú? ¿Qué estrategia en estos seis meses vas a plantar ante una dinámica como la que propone el gobierno federal, que puede ya convertirse en ley muy próximamente, pero que tiene a regiones como Texmelucan, la región del centro del Estado, en el eje carretero? Sí, yo te voy a ser franco en este tema. Primero, sí, la autoridad debe entrar a combatir la delincuencia, eso absoluto. Cuando el presidente de la República propone un tema importante para combatir esto, vienen sectores y opinan que está mal y está bien. Yo soy abogado y me enseñaron que la ley, para ser ley, tiene que estar respaldada necesariamente por sistemas de policía. La ley no puede cumplirse por sí sola si no hay un mando que la haga cumplir. Es decir, sale del campo del derecho para entrar al campo de una autoridad civil, militar, etc. Entonces, para mí la posición del presidente es la más correcta. Estamos usando lo que tenemos, lo que podemos. Lo que debemos partir de una realidad es que las personas están exigiendo seguridad. Y francamente, yo como ciudadano te puedo decir, a veces no sé cómo me la den, pero denme en seguridad. Y si me la da una policía federal, una estatal, una militar, yo prefiero que me den seguridad. Esa es la realidad de nuestro país. No podemos llevarla a otros esquemas. Si hay necesidad de una Guardia Nacional o como le quieran llamar, pero el pueblo quiere seguridad. Esa es la verdad. Ahora, eso supone un diagnóstico. ¿Ustedes ahorita que han recibido...? Bueno, el diagnóstico es simple de esto. Es decir, la pobreza y la miseria está a su vez generando este tipo de delincuencia. Es decir, también es así que los programas que se están implementando, es en esos lugares donde hay mayor pobreza y donde más ha nacido el huachicol, es donde más el gobierno federal está llevando ya beneficios para tratar de amainar el problema. A lo mejor no se puede resolver el problema de un día para otro. Se trata de amainar. Se reconoce una realidad. Hay misera y hay pobreza en nuestro país. Ahora, la estrategia que debe acompañar esta política social de los gobiernos, incluyendo al del Estado, con un control de las policías municipales... Claro. ¿Qué piensan hacer ustedes ya en términos concretos con las policías en Tecmelucan, en Tehuacán, en toda esta zona de Palmarito, Quecholac? Sí, toda la situación de policías municipales está precisamente determinada por la ley. Los municipios tienen que tener su propia policía y son los encargados de esa vigilancia. El Estado, de toda la vigilancia, y el Estado es coadyuva con ellos precisamente cuando lo solicitan. Y hemos apoyado, digamos, a muchos municipios. La realidad de San Martín es muy diferente. Yo te voy a decir en mi concepto que el municipio de San Martín es el más grande después de la ciudad de Puebla, es el más grande. Y efectivamente tiene los problemas, pero ya son problemas ancestrales. Que no quiere decir que por sean ancestrales no se deben resolver, sino que han superado en muchos aspectos a las autoridades en cuanto a decisiones e intervenciones. Ahora, ¿la capacidad del gobierno del Estado puede revertir eso? ¿Es posible retomar control de los territorios? Bueno, no. Apoyamos a los ayuntamientos, pero el control le corresponde al ayuntamiento, no al Estado. A nosotros nos corresponde apoyar a los municipios cuando lo soliciten. Es porque no podemos estarnos metiendo donde no tenemos facultades para hacerlo. Sin embargo, en esas regiones se ven los policías estatales. Es decir, si hay una presencia policíaca, hay una presencia federal. Ah, para, porque la solicitan los autoridades municipales. Bueno, lo que tratamos... No es como nadar de muertito, Guillermo. No, no, no. Es una realidad. Yo te hablo de una realidad. Los ayuntamientos tienen sus policías. Los rebasa a veces la delincuencia. Tiene que apoyarlos la policía estatal. Entonces, no es nadar de muertito enfrentarme a una realidad. Si cada población podía tener 500 o 1.000 personas de ejércitos, se le podía andar. ¿Qué es lo que se necesita? Podría decirte que la policía que tenemos en general, pues, es una policía buena, que ha estudiado, pero no es lo suficiente para la problemática que tenemos. ¿Eso lleva...? No es nadar de muertito decirte, no, no. No tenemos la policía suficiente para enfrentar a total de relincuencia. Bueno, ustedes tienen seis meses con el control del presupuesto. ¿Van a modificar, digamos, recursos públicos o políticas de...? No, ya los presupuestos están ya calculados en función... Por ejemplo, en mi caso, nosotros no podemos hacer uso del presupuesto más allá de los seis meses, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se inicien las obras que están ya señaladas, que están pactadas. Por ejemplo, pero en particular todo lo que corresponde a procuración de justicia. O sea, es un hecho que ha habido un desmantelamiento de ministerios públicos a lo largo de los últimos años. Yo, en mi toma de posición, lo dije en la Cámara de Diputados, que la impunidad la debemos entender como la no sanción de la delincuencia. Y que la impunidad están encargados de combatirla fundamentalmente dos instituciones. Lo que conocemos nosotros como lo que era la antigua Procuraduría, que es la Fiscalía, y el Poder Judicial. Entonces, decía yo que el Poder Judicial y la Fiscalía, siendo los encargados de combatir la impunidad, no tienen la capacidad humana y material para enfrentar ese problema. El Congreso del Estado acertadamente aportó, tengo entendido, 300 millones de pesos tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial del Estado, quienes con ese recurso, que no es suficiente, están nombrando al personal necesario. Porque efectivamente uno de los fenómenos reales es que vas a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y no son tan eficazmente atendidos como debe ser el personal. Esto no quiere decir que se le eche la culpa a las personas, no, al contrario, las personas que están trabajando con toda su eficacia, pero con carencias que tenemos que atender. Guillermo, yo tengo documentado un caso en la Fiscalía, es público, salió en prensa, de la existencia de agentes judiciales que no lo son, que se presentan como tales, y que generan procesos de extorsión tanto con las víctimas como con los victimarios. La extorsión es uno de los temas que también tenemos atendiendo. Todos los días hay reuniones de seguridad aquí en estas oficinas. Viene la zona militar, representantes de las policías federales, etc. ¿A las seis de la mañana también? No, como a las... Son tan mañaleros como... A las ocho de la mañana. Se toman las medidas. Todo lo que tú dices, se tiene conocimiento de esto, de los sistemas de extorsión, de los casos de extorsión que ha habido. Y vuelvo a decirte, se atienden. Yo puedo decirte, en algunos casos no puede haber la eficacia que se requiere. A ver, los nombramientos de Manzanilla y de Alonso, ellos ya han estado en esos cargos anteriormente. La ventaja es que es su experiencia. Y creo que son los... A mí es la desventaja, ¿no? Porque ya saben, ya han estado ahí y la delincuencia pues no... No, no, mira, vamos a ser francos. Delincuencia no se va a combatir así porque uno quiera de manotazo o porque uno sea un hombre de experiencia. La delincuencia va creciendo. O sea, no es que ya porque pongamos a alguien o pongamos a la fuerza X va a vencer la delincuencia. La delincuencia no la vamos a vencer así de tajo. Pasará mucho tiempo para que podamos hablar de que se vence la delincuencia. Si lo comparas con la experiencia tuya como presidente hace 30 años, ¿cuál es la situación actual? La capacidad que tenían los policías, los sistemas de procuración de justicia entonces contra lo que está pasando ahorita. Pero si comparas el crecimiento poblacional, cuando yo fui presidente municipal llegábamos a un millón de habitantes. Ahorita creo que somos, rebasamos los dos millones de habitantes. Es decir, debemos enfrentar y se realiza. La autoridad para enfrentar los problemas tiene que ser clara, realista sobre todo y hablar con verdad. Yo estaría mintiendo si decís, ya combatimos la violencia, ya no hay inseguridad. No, es decir, la tenemos y hay lugares donde se ha aumentado. ¿Y cuáles son las razones de eso? Pues una razón son la pobreza, otra razón es la naturaleza del ser humano. Otra naturaleza es que nos viene, Puebla es un estado que yo puedo decir tranquilo, no es naturaleza que tengamos ese tipo de delitos. Sin embargo, nos viene gente de otro lado a delinquir, arrojan cadáveres de otro lado en Puebla. Entonces son cosas que no ocultamos y que las enfrentamos. Hay un diagnóstico que dice que el tal Bucanas puede tener 500 gentes armadas. Un diagnóstico federal que dice que este señor Bucanas, en la zona de Esperanza, en la frontera de Veracruz y Puebla, puede tener ahí 500 gentes armadas. ¿Es cierto eso? ¿Son qué? 500 gentes armadas, una banda de... Yo te puedo decir que si están, son transitorias, porque de que están ahí no están, pero de que son transitorias sí podrían estar. Pero a ver, Guillermo, acaba de ocurrir el grito de auxilio de los científicos de la INAOE, ya no pueden poner un pie en el... Ya se atendió ese llamado, se está atendiendo. Te voy a insistir, no podemos nosotros decirle, cuajo, ya se combateó la delincuencia y nos van a seguir surgiendo temas de delincuencia. Yo te hago estas preguntas y entiendo que un periodo tan corto de gobierno como este, pues difícilmente va a poder resolver la enorme... No, es que sí, sí, no se puede resolver ni... Ni en 10 años. Yo creo que ni en 10 años. Esto no quiere decir que la población esté desprotegida, eso no es por ahí. Se está trabajando, se está combatiendo, pero yo lo que insisto, que no mentirte, sí, ya combatimos la delincuencia, ya te puedes subir un cambio de transporte público tranquilo. Es cierto, la población nos ayuda tomando medidas también para cubrirse. Que hay autoridades que violan la norma, policías que violan la norma, si los hay, ¿no? No voy a ocultar problemas de gente que ha sido atacada por la misma policía, pero son los mínimos casos. No lo voy a tomar como ejemplo de que los policías son malas gentes, ¿no? No, yo parto, repito, de una realidad. Hay delincuencia, se combate la delincuencia, hay lugares donde es más fuerte la delincuencia, en otros menos, así vamos atendiendo la problemática. Gobernador, hay un segundo tema que corre en paralelo a esta pregunta por el Estado que tenemos. El modo de trabajar del anterior gobierno, el gobierno de Moreno Valle, se estableció en base a ocultar a la población los negocios, las tramas. Mi pregunta es esta. ¿Vas a levantar los vetos que el gobernador Gali puso en contra de la apertura de los contratos de los gobiernos anteriores? Ahorita hay unos vetos establecidos en el Congreso que nos impiden a los ciudadanos conocer qué ocurrió con los contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Te pongo, este caso, hay muchos, está todo el gravísimo problema del agua, todavía la fecha, ignoramos los ciudadanos qué fue lo que contrató esta empresa, ¿qué postura vas a tener tú como gobierno ante esos temas? La única postura que nosotros tenemos aquí, en este caso, en lo personal no vengo yo a perseguir a nadie, porque ya llegué a perseguir, a quitar personal, a nada. Nosotros hasta este momento, no tengo ninguna queja de la violación de contratos de los que tú me manifiestas. No, pero ¿por qué si permanecen ocultos? No, no, ocultos no. Si todos marcan un término de, ¿cómo te diré?, de poner esos contratos a la vista, cada contrato tiene su lapso. Pero están resguardados, si una gente pide conocer ese contrato en transparencia. Están resguardados porque la misma ley permitió que así se dijera, ¿no? Es más, yo como gobernador no puedo pedir un contrato que tenga un resguardo. Se corre un riesgo real, por ejemplo, con el agua. Que la empresa diga, bueno, no quieren que siga la empresa, me deben a mí tanto dinero que puede ser un costo terrible. Eso, eso, desde luego que hay un organismo especial para esto, que creo que está mirando este tema del agua, pero lo estamos mirando en cuanto a reportes de escasez de agua. Y creo que esta compañía está obligada a dar agua correctamente a la población. ¿Pero qué va a pasar con la deuda, por ejemplo, que se añade con valoras? De ahí a meterme a revisar contratos y deudas, estoy ajeno a eso. Absoluto. Guillermo, no es un poco decir, a ver, que se entienda el que sigue. Es que a lo mejor sería muy cómodo que yo te diga, sí, voy a ser el órgano persecutor. Pero a ver, no se trata de perseguir. ¿Por qué no podemos conocer un contrato? Ah, pues ahí no me toca a mí. Son contratos y los contratos se celebran entre las partes y las partes, ¿se acuerdan? Esto no se dice. Pero el... Pero marca la ley, vaya la... Pero los legisladores dicen, a ver, que se abran los contratos. La misma ley de transparencia da facultades a la autoridad para decir que ese contrato se guarda tanto tiempo. Pero este Congreso actual modificó eso y el gobernador Gali vetó. Ah, ese es otro tema. ¿Tú no puedes levantar un veto del anterior gobernador? No, yo no puedo levantar un veto. Dios me libre. ¿Por qué no? Por la ley, yo no puedo levantar vetos. Ahora, ¿por qué le llamas vetos? Porque no sé de dónde me sacas esa terminología. Bueno, porque es el que ha usado todo el mundo en referencia a leyes, modificaciones que hizo este, el actual Congreso. Y el gobernador Gali objetó, digamos, legalmente que se abrieran concretamente los contratos. ¿Osted está diciendo objetó legalmente? Pues tuvo su razón legal. Tuvo razón legal, como yo te podía hacer la misma razón legal. No tengo facultades legales para abrir un contrato que de acuerdo con la ley se dijo tiene secrecidad tantos años. O sea, entonces los ciudadanos vamos a seguir ignorando, vamos a ignorar cómo se contrató la plataforma de Audi, vamos a ignorar cómo se contrató el Museo Interestado. Ese es el problema, pero no tiene que haber nada que lo ligues con los ciudadanos. Es un problema que la ley da esas facultades a las autoridades por razones de seguridad pública, si quieres. Por eso, eso en la práctica lleva a que los ciudadanos seamos tratados como... Ese sería tu punto de vista, el mío es el contrario. Si algo se debe tener, respeto a la ciudadanía. Por eso, pero yo quisiera saber cómo se contrataron esos. Si yo... Haz tu escrito y que te contesten, pues tú como ciudadano, haz tu escrito y ya te contestará la autoridad. Lo han hecho muchas personas y la autoridad les ha dicho... A mí no me han hecho ningún escrito. En el plan de preguntar y contestar, nos vamos a pasar así todo el tiempo. Bueno, entonces es un hecho que en estos meses no vamos a conocer nosotros. De acuerdo con la ley, yo no tengo pensado nada a conocer contratos que me impiden la ley conocer. Bueno, es la voz del gobernador. Yo quiero terminar con algo. Dice el Quijote, a ustedes los abogados, les gusta siempre tener al Quijote en la oficina, el Quijote, le daba una serie de consejos a Sancho Panza. Y uno de ellos le dice, tú que te vas a meter a ese golfo de confusiones, ya lo traduzco yo, a ese, bueno, golfo de confusiones de la política, a tus 86 años. ¿Por qué? Bueno, yo te diría una cosa, siguiendo al Quijote, yo cuando me di cuenta estaba yo metido en esta, vamos a llamarle en esta bola, nació una propuesta, yo no la tomaba en serio, creció y de repente llegué aquí a la Obrantura. Soy hombre de retos, soy hombre de compromisos, lo acepté y le entré al Toreo este. Y como el Quijote, estaba loco, pero cuando se murió se alivió. Yo espero que cuando sale de aquí salga yo sano de la mente. Pero al mismo tiempo, la edad, el haber visto durante 60 años una política en Puebla, me imagino que te da un, te tiene que dar un tono particular de tratar los asuntos públicos. Sí, de acuerdo. El contraste que tenemos es Moreno Valle, paz descanse, que era el control total. Yo veo esos extremos, ¿cómo lo ves tú? Yo me voy con el Quijote. Así como hablaste del Quijote, me voy con lo que dijo el Quijote. Perdón. Bueno, pues yo te agradezco. Me quedo con interrogantes. Yo te voy a dar una opinión, así de ahora. Es que, con todo respeto, a veces se quieren encauzar temas que propiamente no es que sean no de orden público, sino temas que se deben primero, yo diría, orientarlo en otra forma. Si a mí me preguntas temas X que no conozco, a pesar de estar en un cargo público, pues no te voy a inventar cosas. Entonces, yo lo que menos puedo hacer y con respeto absoluto decirte mentiras, una autoridad debe hablar con verdad y esa verdad está avalada por la ley y con una realidad. Yo por eso espero que aquí a mí no me señalen como violador de una norma. ni para bien ni para mal. Bueno, sí, pero estaría en tu mano. Yo he dicho que viviremos felices en un estado de derecho y el estado de derecho que es simple, que la ciudadanía respete la ley y las autoridades se ajustan a la ley. Ese debe ser el camino de nosotros, las autoridades de los ciudadanos. Pasa por ciudadanos informados. ¿Pasa por ciudadanos qué? Porque los ciudadanos estemos informados de lo que hacen las autoridades. ¿De acuerdo con la ley? ¿De acuerdo? Por eso, pero la ley la ponen las autoridades para que los ciudadanos no sepamos entonces si reclámale a los que crearon las leyes en el orden de cómo darle seguridad a contratos y todo eso, pues hay leyes para eso, ¿no? La ley de información te limitía ciertos temas y los temas que se tratan a veces no se pueden informar porque la misma ley lo prohíbe. Sí, pero la ley la hacen los que se hacen esos negocios. Bueno, mira, perdona que te lo planteé así, pero llevamos mucho tiempo viendo autoridades que se comportan a la hora de llevar a cabo políticas públicas en la oscuridad total. Eso es lo que hemos visto en los últimos 10, 15, 20, más años. Siempre ha sido así. Existe la probabilidad de que un gobierno diga, oigan, vamos a ser gobiernos abiertos verdaderamente. Te hago esa pregunta para terminar. Yo como dijo el Quijote, dijo, la lengua resguarda la garganta, si lo entendiste. También dijiste, bueno, el pez por su boca muere, dijiste algo hace 30 años, te lo recuerdo muy bien, cuando estaban en unos cazadorazos, ¿te acuerdas? Las señoras del sur de la ciudad que querían agua. Sí. Y me acuerdo esa frase tuya, si no tienes nada que ofrecerles, ofrecerles tiempo. Esa es una frase tuya. ¿No tienen agua, qué? Si no tienes nada que ofrecerles a estas personas, ofrecerles tiempo. Ahí te quedabas escuchándolas. Ya te ofrecí tiempo. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes por esta conversación.